Con diversas actividades en terreno y distribución de información para el autocuidado, CONA se llevará a cabo la campaña de prevención verano 2011, llamada 100% libre de drogas y alcohol, dirigida a adolescentes de todo el país. La campaña se desarrollará en playas, balnearios y puntos de alta afluencia juvenil durante la temporada estival y contará con múltiples actividades deportivas, artísticas e informativas con el fin de atraer a los adolescentes hacia alternativas de buen uso del tiempo libre durante estas vacaciones. Las actividades también se desarrollarán en comunas y puntos de encuentro comunitario, considerando también la gran cantidad de adolescentes que permanecen en la ciudad durante las vacaciones escolares, para lo cual las oficinas previene de CONA se han programado un calendario de acciones dirigidas a ellas. La campaña 100% libre de drogas apunta a secretos jóvenes, sabemos que es un segmento que tiene algún tipo de consumo, alrededor del 17% por ejemplo de marihuana alguna vez. Pasa la campaña por señalar que los jóvenes son protagonistas de sus elecciones, ellos deciden efectivamente su autocuidado, deciden sus planes generales, pero también pueden decidir no consumir alcohol. La campaña de este año pretende dar un giro a los mensajes que tradicionalmente se han entregado a los jóvenes, invitándolos esta vez a ser propia a la opción de una vida sin drogas, desmitificando la creencia de que la mayoría de ellos consumen, pues las estadísticas muestran que el 85% de los adolescentes de nuestro país declaran no haber consumido marihuana y el 90% no haber usado cocaína durante el último año. La campaña también promueve los distintos canales existentes para que las personas obtengan mayor información o orientación frente a posibles problemas derivados del uso de sustancias, especialmente el Fono Drogas Ayuda, servicio gratuito que funciona durante las 24 horas, los 7 días de la semana, atendido por profesionales de manera anónima y confidencial. Gracias por ver el video.